El último ciclo de este año 2013 de diálogos de paz que ya están en marcha. Nos vamos a ir a La Habana, Cuba, para ver cómo estas delegaciones llegaron ayer. Para continuar este periodo corto de negociaciones, corto porque termina el viernes, Fargepe lamentó que en Colombia no se mire lo positivo o el gesto de buena voluntad de la tregua unilateral de alto al fuego que declararon por 30 días y que en cambio, dicen, se produzca un ataque permanente a la iniciativa. Rechazó también Fargepe versiones de que habrían violado esta tregua. Criticó además la política antidrogas del presidente Juan Manuel Santos, afirmando que no ataca el negocio del narcotráfico y ratificó además que la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá es un golpe grave a este proceso de paz. Así las cosas, nos vamos primero a La Habana con Rosario Ojeda, desde el lugar de los hechos. Nos ubicamos geográficamente y hasta ahora nos actualiza Rosario. Sí, muy buenos días, en efecto. Hoy continúan aquí en esta capital cubana las conversaciones entre la Delegación de Paz de la FAREPE y el equipo negociador del gobierno colombiano para seguir analizando el punto 4 de la agenda en discusión sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. En el día de ayer trascendió el comunicado de la Delegación de Paz de la FAREPE, donde la FARE hacía fuertes críticas a la actitud autoritaria del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, con respecto a la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y también criticaba en este comunicado el doble discurso del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en momentos en que inicia un proceso electoral. Por su parte, el propio presidente Juan Manuel Santos decía que se mantiene, que respeta esta decisión de destitución del alcalde de Bogotá, que se mantendrá neutro y que él ha dicho mantiene su partido por la institucionalidad. Mientras tanto, siguen los diálogos y las conversaciones de paz acá en esta capital cubana para seguir analizando el tema de las drogas ilícitas. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para informarles lo que hoy suceda. Dejamos la Habana, muchas gracias.